Pregunta Pregunta Que si te quiero Siendo tan pobre Siendo un don nadie Y yo les contesto Que tu eres mi todo Y Porque tengo tu amor Para que quiero mas Me conformo con ser Tu amor Para que quiero mas Critican Que no somos pareja Porque yo Dicen busco riquezas Y que tu Vives en la pobreza Y que yo Si tengo malicia No saben que Mi mayor delicia Es porque Porque tengo tu amor Para que quiero mas Para que quiero mas Critican Que no somos pareja Porque yo Dicen busco riquezas Y que tu Vives en la pobreza Y que yo Si tengo malicia No saben que Mi mayor delicia Es porque Porque tengo tu amor Para que quiero mas Para que quiero mas Para que quiero mas Me conformo con ser Tu amor Para que quiero mas Tu amor Uuuu 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 Gracias.